Yohanan fue llevado al futuro hacia el Día del Señor, tiempo que fue visto en las visiones de muchos profetas. Él vio armamento militar que era difícil de describir en el lenguaje agrario de su época, pero los tanques, los helicópteros de combate y la artillería de guerra son inconfundibles. El profeta Zacarías vio los cilindros voladores que contenían ofrendas de fuego malvadas en plomo que serían enviadas contra la tierra de Israel desde la tierra de Sinar, que es hoy en día Irán. Estos contenedores voladores, con las dimensiones exactas de los misiles Scott, incineraron edificios enteros, incluyendo la madera y la piedra, dejando un residuo mortal. El profeta Joel vio a un ejército invencible invadir Israel, dejando a su paso ruina y destrucción. Los escombros pulverizados de ciudades enteras se elevaron a la estratosfera en columnas de humo, oscureciendo el sol, la luna y las estrellas. Pero, después de eso, los profetas vieron una multitud innumerable que regresaba de su exilio de más de 2.000 años y el derramamiento de la lluvia tardía del Espíritu Santo cuando los ojos de Israel se abren para reconocer a su Mesías. Puede que el túnel que tenemos por delante de este oscuro, pero hay una luz al final, y esa luz es Yeshua.